Hablaremos entonces de talismanes para hacerse invulnerable. Algunos datos, ¿no? Tenemos. Se cuenta que las tropas cristianas en épocas de las cruzadas eran palpadas, eran revisadas, para saber si los soldados llevaban escondidos talismanes que no tuvieran que ver con la ayuda natural que debía brindarles Dios. Es decir, se suponía que si un tipo tenía un talismán de los muchos que se repartían por ahí, era porque no tenía confianza ni en sus fuerzas, ni en Dios, que era el único que podía proteger a los soldados. Así que los palpaban. Antes de entrar en batalla, los revisaban para ver quién andaba con un talismán abajo del poncho. Vamos a contar una historia breve. En la localidad de Danzig vivía a mediados del siglo XVI un hombre llamado Honorius Offe, que vendía toda clase de amuletos que daban a su portador el poder de eludir cualquier estocada, cualquier golpe. Offe era un mercader de telas que ocultaba entre sus sedas, sus terciopelos y sus millelas, otros amuletos. También tenía elixires para que cualquier herida se volviera intrascendente y sanara con la mayor prontitud. Cuentan que a la tienda de Offe llegaban mujeres virtuosas, guerreros, herejes perseguidos, criminales precavidos, en fin. Los productos que vendía Honorius Offe eran de una ineficacia completa. No servían para nada, no servían. Ahora bien, este vendedor delixir creyó que la comprobación de esa ineficacia iba a ser imposible. Los que salían victoriosos en la batalla, desde luego creerían fervientemente en los productos de Offe y los que quedaban malheridos no iban a perder tiempo en quejas. Desde luego, ni hablar de los que se morían. Pero vino a suceder algo que Offe no había esperado. No fue ni un criminal, ni un hereje, ni un guerrero el que se acercó para pedirle ayuda. Ahora, resulta ser que enterado por habladurías de pueblo, el rey Fernando I, que fue sucesor en Alemania, ¿no?, de Carlos V, lo fue a ver. Fernando estaba por operarse del estómago y estaba aterrorizado, naturalmente. No, para menos. Operarse del estómago en el siglo XVI daba más miedo que ahora. Así que calcula. Ya es mucho decir. Es mucho decir. Entonces Fernando pidió a Honorius Offe un licor para no percibir los dolores de una operación que debería ser tremenda. Y Honorius Offe no tuvo otra alternativa que entregar un elixir que desde luego no dio el menor resultado. Fernando I padeció todos los horrores de la operación e inmediatamente cuando pudo hacerlo, después de sufrir como un chancho, cuando pudo hacerlo, apresó a Offe y lo mandó al potro. Lo mandó a darle tormento. Incluso si le ofrecieron antes de atormentarlo sus propios productos para evitar los dolores y él ni siquiera los aceptó. Así que los padecimientos fueron los pertinentes. Y tras ello murió. Era el año 1562. Avancemos algunos años y vayamos a Irán a mediados del siglo XIX. Apareció por allí una secta, una fe, conocida como el babismo, que desde luego era considerada herética por el rito oficial. El fundador fue Mirza Ali Mohamad, a quien sus seguidores llamaron el bab, es decir, la puerta. Recuérdese el estrecho de bab al mar. Mirza decía que él encarnaba la puerta entre el aquí y el más allá. Golpea que te van a abrir. Viajó a la Meca y anunció la inminente llegada de un ser de luz, encarnación divina. El bab era el mensajero, una especie de profeta del futuro imán, almas di, el Mesías escondido, cuyo advenimiento esperaban los chiles. Un San Juan Bautista, digamos. San Juan Bautista era este, el bab. Y el otro iba a ser el Cristo, digamos. Bueno, allá de Persia no le gustó nada este presagio. El señalamiento de un Mesías venidero podía causarle perturbaciones. Y empezó a perseguirlo. El bab fue acusado de herejía y detenido por la Canaveri. Sin mostrar ningún temor, Mirza Ali Muhammad, es decir, el bab, dijo a sus seguidores, incluso a sus carceleros, que era invulnerable. Soy pura piedra divina y coraza impenetrable del Mujadid venidero. Así que, váyanle tomando el peso. Todo esto le dijo a los carceleros lo más fresco. Él ya entonces decretó la ejecución de Mirza, que tuvo lugar el 9 de julio de 1850 en Tabriz. Y sucedió un milagro. sucedió un milagro que no cambió la historia porque para hacerlo hubieran sido necesarios dos. Parece que un par de soldados se encargaron de ejecutar la sentencia. Los soldados ataron al bab, al profeta, ¿no? Junto con uno de sus jóvenes discípulos, cara a cara, los ataron ahí y abrieron fuego. Y el bab no resultó ni siquiera herido. Y el discípulo tampoco. Los soldados que habían efectuado los disparos retrocedieron espantados y convertidos al babismo. Y el bab rezaba jactancioso, como diciendo, ¿visto? ¿No les he dicho acaso que soy invulnerable? ¿Eh? Pura piedra impenetrable del Mujadid venidero. Qué lindo para ser un cuartito. Habrá dicho, claro. Bueno, antes que los súbditos antes de que los súbditos de Persia se enteraran de aquel prodigio se convirtieran masivamente, el funcionario encargado de la ejecución, que era un escéptico, de esos que usted no lo convence ni a patadas, revisó el estado de las armas con que habían sido efectuados los disparos y con toda malicia, vio como son los escépticos, ¿no? Comprobó que los cañones estaban vencidos y que los disparos habían ido a parar a cualquier parte. El BAB, ante esta declaración que hizo en voz alta el funcionario escéptico, gritó que los cañones habían sido vencidos por Dios. Lo que siguió fue el horror. Se reunió un regimiento de 30 soldados que se instaló a dos pasos de los herejes y el hombre que ordenó los disparos sugirió al BAB que rogara que se perjudicaran 30 fusiles esta vez. El BAB respondió que un solo milagro ya había sido suficiente para solidificar la creencia. Muy bien dicho eso. Y ciertamente no hubo otro milagro. Ya con las primeras balas alcanzó, ¿no? Pero el BAB se sostuvo porque creyeron algunos que era un milagro y yo también creo eso. Un milagro basta para comprobar nada menos que la posibilidad del milagro y algún milagro, ¿no? Y parece que un tal Hussein Ali Nuri era aquel cuya venida había sido anunciada por el BAB e inmediatamente de aquel episodio se presentó. Ya hemos contado aquí qué sucedió hay una linda película acerca de este asunto que transcurre en el Sudán, etcétera, etcétera. La última historia es china. Pero qué lindo esto del tipo que necesitaba dos milagros. Y bueno, sí, sí, sí. Yo lo entiendo igual, pero... La última historia es china. Chao, Juan. Chao. Es tuya. Fue el cuarto emperador de la antigua dinastía Chau. Es Chau, Juan. Es Chau, claro. Es Chau. Es dinastía Chau. En China. Vivió entre el año mil cincuenta y dos y mil dos antes de Cristo. Vio cuando los años iban retrocediendo, ¿no? Como ahora. Nos corría el año tanto, decían. Sí. Un mago de su corte le dijo a... a Chau, Juan. Cuando era un niño, ¿eh? Que había conseguido volverlo invulnerable. Y le dijo, niño, gracias a mí eres invulnerable. Esto dijo el mago. Entonces, Chau, Juan vivió contento hasta que un día en un paseo por los campos se ensartó una espina en el pie. le dolió y sangró. Y Chau, Juan vivió triste el resto de sus años sabiéndose engañado, sabiéndose vulnerable y sabiéndose mortal. Eso es una belleza. Eso es una belleza. No debe seguir. Exactamente. Bueno, ¿a quién quiere dedicar, querido Jorge, este catálogo de supuestas invulnerabilidades? Yo creo, Alejandro, que en principio todavía este... teniendo el eco sabroso de la historia del chino este, pienso que en el lugar extraño del mago, porque justamente así como China tuvo magos que revelaron estas cosas, Occidente ha inventado a las madres, ¿no? Que sirven para eso, para permitirle a uno pensar que es invulnerable y después uno permanecerá triste también, pero agradecido por lo menos por ese rato de invulnerabilidad. Por aquellos momentos inmortales que vivió tres, cuatro años. Exactamente. Después pensaba respecto del fusilamiento del VAB que si Dios existiera no gastaría pólvora en chimangos y entonces está bien un milagrito. Sobre todo por eso estaba pasando el 9 de julio de 1850. Digo, había muerto hacía poco el general San Martín porque el mundo también en ese momento estaba todo conectado. ¿Cuándo pasó? El 9 de julio, dijo usted, de 1850. No había muerto todavía el general San Martín. El 9 de julio, no, claro, estaba agonizando. Se había mudado hacía poco de París, no alcanzaba a leer el manifiesto comunista y estaba agonizando en Boulogne-sur-Mer. Digo, que son épocas en las que justamente cuando se muere alguna esperanza como la que tuvo la patria surge esta ventaja del escepticismo. Yo creo que usted que reivindicó durante largo tiempo la sensibilidad, creo que con el tiempo ha empezado a pensar que está bueno eso de ser escéptico y me atrevería a decir más, ser escéptico es justamente volverse sensible de una manera sabia y pesimista. Porque justamente cuando uno es escéptico porque sabe que ciertos milagros no estarían bien vistos por la providencia tiene que apelar a todo lo que tiene uno es decir, al milagro que es cada una de las vidas humanas y en ese sentido es que uno debe sacarse el sombrero de un tipo que sabiendo que quizás Dios exista que quizás pasen milagros el tipo enfrenta ese momento único y culminante solito de puro guapo. Y de puro guapo de puro guapo es el tango que va a ilustrar estas historias de invulnerables que hemos contado. Lo escucharemos en la versión de Horacio Salgan y Ubaldo de Leo. Adelante. ¡Gracias! Gracias.